El Clark, el Clark de 3, no, hierro, Belsin, ojo que la salva Balsas, la salva Balsas, juega a Huskic, a la línea de Nostral. Bonus y dos tiros libres, el más pequeño de todos, Balsas pasaba por ahí y salvó la posesión. Más pequeño, pero el más listo y el que más rápido reaccionó en este caso, porque aquí vemos, boom, corre, corre, no pisa afuera, la salva y acaba salvándola en el sitio adecuado donde esto ya, no sé si está viéndolo o no, estaban tres de sus compañeros. Y de bonus encima se llevan la falta y los dos tiros libres. La falta es de Barreiro, se trata de su segunda, en la línea está Huskic. La falta es de Barreiro, se trata de su segunda, en la línea está Huskic.